Dos de las tres personas detenidas por la Policía Municipal de Solidaridad y a quienes en un operativo de vigilancia se les encontraron armas de fuego fueron reconocidos como los homicidas que el pasado 23 de agosto asesinaron a una persona en la colonia irregular Nuevo Nogbeck y atentaron contra la vida de un guardia de seguridad del complejo habitacional Playa del Secreto. De acuerdo al trabajo de investigación se logró establecer con base a testimoniales y videos como datos de prueba que al menos dos de los asegurados participaron en dos hechos violentos en solidaridad. Además una video filmación de la cámara de seguridad de la caseta donde sucedieron los hechos confirmó lo relatado por la víctima en su entrevista en el que aparecen los rostros de los criminales. Sonido中 Sonido 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 Sonido